Antioquia continúa liderando el número de quemados con pólvora en Colombia. El departamento aporta cerca del 74% de los 83 casos registrados hasta noche en el país. Para conocer un reporte completo sobre el tema, hacemos contactos ahora con Zulma del Campo Tavares, la gerente de salud pública del departamento de Antioquia. Buenas tardes, gerente. ¿Cuántas personas lesionadas con pólvora se reportan hoy en el departamento? Muy buenas tardes. El departamento de Antioquia reporta hoy, 7 de diciembre, un total de 61 lesionados con pólvora, de los cuales 23 son menores de 18 años. Del total de los lesionados, los 61, 13 han requerido manejo hospitalario y para el cuidado especial. Sin embargo, para hoy es muy importante para el departamento hacer algunas recomendaciones a tener en cuenta en el Día de las Velitas, ya que este ha sido una de las fechas de esta época de Navidad en las cuales se nos incrementan los lesionados por pólvora. Muy importante para los padres las precauciones a tener en cuenta, ya que adicional al uso de la pólvora, ya que hemos tenido también lesionados o quemaduras por las quemaduras del uso de las velitas. Muy importante igualmente no mezclar el uso del alcohol versus con la pólvora, porque realmente estamos potencializando los riesgos en la población. Nuestro llamado como Gobernación de Antioquia es hacer unas celebraciones tranquilas, con unas celebraciones o con actividades que no pongan en riesgo la salud de la población y que no tengamos hechos que lamentar por un uso responsable de estos elementos que están poniendo realmente en riesgo tanto la salud de las personas, de las familias como de la misma comunidad. Zulma del Campo Tavares, la gerente de salud pública del departamento de Antioquia, gracias por entregarnos estas cifras de quemados con pólvora.